Muy buena gente de YouTube, aquí Angelo207 y hoy estamos aquí en Pokémon Zafiro Live Jam 20 creo que es, fíjate que creo que ya es el 20 este Y bueno, están todos al 35, ya puse a Waznelli tipo bicho, va a evolucionar dentro de poco, se viene un nivel más Y, sí, audífonos en el cuello, ya sé, me da un poco igual Voy a ponérmelos a ver qué tal, qué tal actúo con esto, pero a ver, nos quedamos aquí Se supone que teníamos que ir a la guardia del equipo Aqua, si no mal recuerdo Sí, ¿verdad? ¿Aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué vienes a dar lata al equipo Aqua? Nuestro jefe no está aquí, ha ido a brillar un lugar importante, ¿qué? ¿Qué? ¿Que a dónde he ido? Pero tú crees que se lo diría Ok, de seguro fue al montecenito ¿Alguien tiene vuelo? No sé si alguien tiene vuelo siquiera Eh, vuelo, vuelo, vuelo Nadie tiene vuelo Alguien tiene vuelo, ¿verdad? Bueno, tengo vuelo en mi Vuelo Nadie puede Wow Eso es más impresionante que toda la vida Ok, si de plano no escucho nada de lo que estoy diciendo No es que estoy hablando muy alto o muy bajo Yo creo que estoy hablando un poco Regular, relativamente a regular Eh, ¿quién puede volar? Creo que nadie puede volar de aquí Un momento Ok, puedo prender vuelo Este, Butterfree Tengo que subir dos niveles Vamos a dejar a Gatti Un momento Vamos a sacar dos caramelos raros Del PC De este PC Dejar objetos Dos caramelos raros Que sí, tengo el chat De los caramelos raros Para, evidentemente Para Pues para levelear No voy a ponerme a levelear Así porque sí Busca a él al 10 Y evoluciona a Metapod No aprende nada Y a donde se evoluciona a Butterfree Ahí está Ahora se supone que pueda prender vuelo 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 Tiene sincronía Transmite el problema de estado Ahora ¿Quién puede aprender vuelo? Sí No puede Vamos a buscar Vamos a poner absolutamente todos los Pokémon En el equipo Hasta que alguien pueda prender vuelo A ver ¿Alguna de ustedes pueda prender vuelo? No puede Es el de alguien Puedo hacer Pokémon Me quedan dos opciones Quagsair Pero Quagsair no puede prender vuelo Ehm Definitivamente No tengo a nadie Que pueda prender vuelo Capone Deleco Daniela Yalia Sacar Pokémon A nuestro equipo Vamos a sacarnos a todos No tengo a nadie Que pueda prender vuelo Vamos a intentar atrapar Algo Un Pokémon Un pájaro O algo así A ver si nos sale algo Ay Necesitamos a alguien Con vuelo No puede ser A ver Dime que por aquí Salen Pokémon Pájaro Por favor La pica O algún Pokémon Que pueda prender vuelo Por favor Un armado Creo que si no puede De plan La pica Ahora se escapó Raya La pica Donde en el suelo Caterpill La pica Ha picado Farmalde otra vez Creo que nadie por aquí Puede llegar a prender vuelo Este Tenemos una torre Por aquí Dime que si Por favor Slapin No Tropius Este No te diría que si Pero tampoco te diría que no No vamos a necesitar nada Se leo Cuida Un Nibie Nibie Ahí está Flygon Aquí está Dayla Vamos a hacerlo En Sur Por ejemplo Dale que no mate Dayla puede Aprender vuelo Evidentemente Esto ya lo Vamos a ver Vamos Ultra Vol Dime que te atrapas Dayla Por favor No quiero Problemas No Dos Tres Gracias Vamos a ponerle Dayla Da igual Dayla 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 Ahí está Vamos a enseñarle Vuelo A Dayla Vuelo MT activada No lo tengo en el Ah Ok Dayla no cuenta Como Pokémon Como primer Pokémon De ruta O lo que sea No cuenta No cuenta Básicamente Porque No es Primer Pokémon De ruta Ni nada Así No solamente Para ocupar Vuelo ¿Por qué? Porque no tengo vuelo Entonces no podemos Ocupar a Dayla Hoja afilada Maldición Colaféry Autodestrucción Preocuparemos Autodestrucción Ahí está Abuelo Vamos a curar Por favor Me respondo ¿No? Si están en el monte Cenizo ¿Verdad? Yo diría que sí Espero que sí Aquí en Pueblo Para la batalda Salta Son tres Ahí hay unos objetos En serio ¿No? ¿Este no pegué? ¿En serio? ¡Hurred! Sur Coquilla ¿Verdad? Ahí dice Sur Ya está Fuera Ok Vámonos Subimos Y ahora se supone Que hay que bajar Todo esto ¿Dónde estaban exactamente? No me acuerdo Espero no No pasármelos Ni nada Los pasé Ok Ya sé Que por aquí Estaba más arriba Era aquí ¿No? En el monte Cenizo Ok Aquí 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 No es aquí Por aquí Por ejemplo Aquí No es aquí Palto Y Sur Algado Soy 15 niveles Mayor que ustedes Así que Está un poco igual Mientras no hagan Algo así Como danza Espada Llevamos ya Unos 9 minutos Más o menos Uno Cuño Bueno No es un mal Pokémon ¿Qué quieren que les diga? Ya está Anocheciendo ¿Pero dónde era? Yo ya estoy Perdido Absolutamente Perdido Perdido Ante todo Eh Leila Bueno no No Dato no Vuelo Aquí creo que era Aquí no he visitado En serio Férrica Para acá ¿Vuelo? ¿Vuelo? Disculpe Estamos gustando El barco Todavía No está En funcionamiento El ferry ¿Para dónde tengo que ir? A ver... No, ni idea Vuelo Voy a poder por aquí Voy a poder por aquí Hasta el agua Tal vez abajo Tal vez de este lado Un Flappy Siria, ahí está Sur Siria me sirvió bastante La verdad Espérate, esto se sube mañana Ustedes todavía no han visto el combate de este monster contra mi Que ya está grabado evidentemente Esta es nueva ruta Monte Pírico Creo que aquí no he atrapado absolutamente nada Primer Pokémon del Monte Pírico Graveler Ya te tengo Ya te tengo, ¿no? Sí, ahí tengo Ya puedes subir Mordisco Ya está Primer Pokémon de ruta Te mueres, ¿en serio? Ok, no me esperaba eso Ok, yo me imagino que sería por aquí Monte Pírico En vez de 48 ¿Cuál es? Intercambio Este Monte Pírico Es exactamente el mismo, ¿no? Aquí no se puede atrapar No podemos ni nada Aquí ya se está volviendo más Mordoso Objeto Máxima Posión ¡Vámonos! Aquí abajo hay un objeto Ether máximo Bueno, está bien Ultra Ball Bien Para no gastar Monte Pírico Aquí están Sabía que tenía que ser por aquí Un Shat Sur No me he picado Para demorar Sur Para demorar Ahí está Sur Fuera Bicho Panaza Sur Fuera Swainau Sur Sur Yo que se surfa todo Eh, corte entonces Fuera Niña de preescolar Que se es chill ¿Cuál es el sur? Hago surf a todo Es un Es un juego de surf Sur Camarada Esto es roca, ¿no? Esto es roca Surf Surf Otra vez Pedrada Pulva Sur Sur Fuera Ay, es un poco más fácil De lo que pensaba Esto Curf Surf Ya le estoy haciendo surf a todo ¿Un PS? ¿Es en serio? Puño Meteoro Ok Me pasé Mastrom Mastrom ¿Qué tipo eres? ¿Eres bicho o algo? ¿El juego? Ok Es bicho o algo Volador Anillo e ignio Venga Arvaiper Anillo e ignio Y fuera Guadnele el 36 Ahí está Revolución Swampert Mi Swampert Ahí está Mi querido Swampert Queda ¿Qué? ¿Qué dice? Soy un gu Мне Creo que le estuve a otra cosa Ahí está Swampert Mi precioso tesoro Hombre, Swampers Vamos a ver Tipo roca absorbe fuego Vámonos Algo muy bueno Tiene muy buen ataque Muy buena velocidad Está bastante bien, la verdad Anderson ya no me acuerdo ni a qué nivel evoluciona Eh, eso no Vamos a poner a Swampert Venga, nuestro Swampert No se quede sin batería de cámara, por favor Nuestro querido Swampert Debe estar separada Vaya Ok Creo que ahora sí tengo que ir Al monte Perico, pero bueno Ya tuvimos un buen episodio Un episodio relativamente Largo, relativamente bueno Así que Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado el video Si dan like, no comparten Si se les agradece Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina